Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidazo tendremos ya que Cruz Azul y León se enfrentan en partido correspondiente al campeón de campeones Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like en forma de apoyo si crees que la máquina del Cruz Azul vencerá a León Amigos, quédense hasta el final de este video ya que les diré como ver este partido gratis y también totalmente en vivo pero antes, suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación esto amigos, para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos y es que como sabemos, este partido entre Cruz Azul y Pachuca correspondiente al campeón de campeones no será transmitido por televisión abierta únicamente por tele de paga y así que si tú te quieres enterar de cómo, cuándo y por dónde ver este partido quédate hasta el final de este video y bueno amigos, el regreso de la Liga MX está cada vez más cerca pero antes, tendremos este partidazo en el cual se enfrenta el campeón de la apertura 2020 con el campeón del clausura 2020 y es que en este caso amigos será el equipo del Cruz Azul quien se enfrente al equipo de León amigos, por un lado tenemos al equipo de Cruz Azul como sabemos, la máquina viene de ser campeón ante el equipo de Santos Laguna llega bastante motivado, jugó bastante bien sus partidos de pretemporada y ahora amigos, antes de iniciar el siguiente torneo buscarán dar este golpe de autoridad y coronarse en el campeón de campeones por otra parte amigos, tenemos al equipo de León la fiera, como recordaremos viene de ser campeón en diciembre del año pasado en el torneo no le fue nada bien ya que perdieron a Nacho and Breeze pero bueno, el día de hoy intentarán sacar el resultado y ganar el campeón de campeones y bueno amigos, dicho todo esto el partido entre Cruz Azul y León podrá seguirlo por la señal en vivo de lo podrá seguir por la señal en vivo de tu DN en este caso será el canal 5 y dará inicio a las 6.30pm hora del tiempo del centro de México también puedes buscarlo en la página o en la aplicación de tu DN ahí lo podrás ver gratis y totalmente en vivo amigos, recuerden que este partido se jugará el domingo 18 de julio para que se programen y no se lo pierdan cracks, hemos llegado al final si les ha gustado, si les ha servido no olviden dejar su buen like y nos vemos por un próximo video